Tengo sinestesia, que es una afección neurológica que conecta los sentidos entre sí, lo que significa que puedo ver lo que oigo y convertirlo en música. Y es por eso que me encanta la música, especialmente ser DJ, porque puedes remezclar tus canciones favoritas como quieras. El truco es lo que uso para exprimir mis sentimientos. Me gusta trucarme en un modo que da loro seguridad y confianza. Yo me gusta hacer diseño de moda, y muchas personas en la escuela dicen que soy el mejor diseño de moda de toda la escuela. Pero, todavía prefiero permanecer anónimo y dejar mi trabajo hablar por sí. Soy un control de la media social. En todas las redes, tengo más de 60 millones de fans. Sé que he gastado mucho tiempo en la web, pero mi amigo todavía me ayuda a entender lo que está sucediendo en la vida actual. ¡Gracias por ver el video!